Hola que te a mi gente, yo soy Clayton Thomas, yo soy el gringo más peruano que tú. Primeramente, my name is Clayton Thomas Curl, I'm from Salt Lake City, Utah, from the western part of the United States of America. Gringacho, el gringo más peruano que la papa. Cuando yo llegué a Lima, hablaba así, ¿dónde estarás, Pe? De antes, yo estaba ahí y la señorita me preguntaba, ¿qué? Literal, no estoy burlando, así aprendí español, yo no tengo vergüenza de hablar así. Un extranjero ir a Perú y querer hacer la fama, o querer buscar una nueva vida, o querer ir a buscar poder, no es novedad, no es nada nuevo. La familia que me enseñó español y el barrio donde yo andaba y aprendí todo que me puso el gringo más peruano que tú. Es un orgullo de que mis padres pueden ver lo que yo hago porque muchas veces, hermano, mis padres piensan que yo estoy acá hueveando. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te jaleo? ¿Por qué te jaleo, huevón? Y nos gustamos el chisme, demasiado. La loca, los rodriguistas. Entonces, si alguien hace creer lo que no es, en televisión, para un billete, para una inversión, para su futuro, su viejito, algo, es un negocio. ¿Qué es lo que está pasando con No Te Piques TV? Los conflictos internos. Y negocio, negocio. Al final del día, billete, billete, y negocio, negocio. 16 años, mi viejo me regaló un Audi, huevón. Perdón, perdón. Porque yo sí tengo un amor muy profundo a Perú. Y yo pienso, si tú vienes a Perú solo, o sea, si eres youtuber y haces contenido y de la nada empiezas a tener éxito de acá, del público peruano. Claro. Entonces, ah, de la nada, amas Perú. Hoy, figuretis, más pantalla. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Clayton Tame, más conocido como Gringacho. Si no te mato, te cacho. Te amo, Perú. No, es como yo digo, yo de verdad amo a Perú. En las buenas, en las malas, yo... ¡Vamos, Perú! Perú está cambiando. Ahorita en Latinoamérica tenemos la economía más fuerte. Ojo, ¿por qué creen que muchos están migrando acá? ¿Por qué creen que muchos extranjeros están haciendo videos acá? Porque pagas, ¿eh? O sea, si tú tienes un video de probando el lomo saltado y tiene un millón de vistas, es un millón de vistas, ¿qué? En YouTube eso es 500 dólares. Nada despreciable, ¿no? Les quiero decir algo. Estamos acá en el final, les quiero decir algo. Después que Guerrero mete un gol, este estadio tenía miedo de esta camiseta. De la blanca y roja, después de 44 años, que tuvimos acá en un final. Lo voy a contar a mis hijos, a mis nietos, porque yo lo viví. Esa camiseta se respeta. Esa blanca y roja se respeta. Guerrero, eres grande. Muchachos, gracias por todo. Gracias por todo. Nos vemos en Qatar porque estamos de vuelta. Les quiero a todos los peruanos. Este estadio en Brasil tenía miedo de nosotros y eso es lo que vale. ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú, carajo! ¡지를 arqueo!